Miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la amenaza de los radicales islámicos. En esta dramática situación se preguntan por qué son el objetivo de los yihadistas. Ellos piensan, si al menos estuviéramos en política, si fuéramos parte del partido de la oposición, quizá hubiéramos previsto algo así. Pero solo somos personas que hacían su trabajo. ¿Por qué ha pasado? Esta es su pregunta. También se preguntan cuál será ahora su futuro. Silvio Tesari es el presidente de Caritas para Oriente Medio en Italia. Hace poco visitó a los refugiados iraquíes en Kurdistán. Algunos han recibido ayuda, pero muchos otros siguen todavía sin un techo que les cobije. Para procurarles un nuevo hogar, nace la iniciativa Project Home. Se trata de contenedores habilitados para que viva una familia. Son sencillos, pero pueden contar con agua corriente, con un horno. Caritas quiere conseguir 150 contenedores para convertirlos en casas. Cada uno cuesta unos 3.100 euros y esperan cubrir este coste con donativos. También quieren comprar autobuses para llevar a los niños a la escuela. Los niños no tienen nada que hacer. Una situación así se puede soportar un mes, dos meses, tres meses, pero a la larga provoca tensiones en las familias porque necesitan que sus hijos estén escolarizados. Dado que los campos de refugiados están a muchos kilómetros, es necesario recogerlos y llevarlos a la escuela. A estas miles de familias no les queda más que esperar. Saben que nunca volverá a ser su vida como antes, pero esperan volver algún día a casa con garantías de seguridad.